Hola mis amores, bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy vamos a dar inicio y vamos a empezar cantando. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan? Bien, vamos a cantarle al señor sol para que salga y nos dé calorcito, ¿de acuerdo? A ver, cantemos. Sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dile a la luna que cuide la cuna de mi hermanito, el más chiquitito. Muy bien mis amores, una nueva letra. Vamos a ir todos a la página 6, 8 de nuestro libro, página 68 de nuestro libro. Y vamos a descubrir qué letra es la que vamos a aprender el día de hoy. Hoy la letra M, M mayúscula y M minúscula. Así que para empezar solo vamos a observar la pizarra mágica para recordar cómo es el trazo de la M, ¿de acuerdo? Observemos todos acá para ver cómo es la M. Primero voy a realizar el trazo de la M mayúscula, la que es la mayor. Vamos a hacer la M mayúscula y voy a empezar. También tiene su estrellita y su punto. Entonces voy a empezar con una línea. Todavía no lo repases en tu libro, mi amor. Voy a hacer una línea que va hacia arriba, luego una línea inclinada hacia abajo, una línea inclinada hacia arriba y una línea hacia abajo. Y ya tengo el trazo de la M mayúscula. Lo voy a hacer nuevamente hacia arriba, siguiendo las flechitas. Y termino el trazo de la M mayúscula. Ahora veamos cómo se hace la minúscula. A ver, vamos hacia abajo, hacemos un arquito, volvemos a hacer otro arquito y llegamos al punto. Lo voy a hacer una vez más, hacia abajo, hacemos un arquito y otro arquito. Muy bien, ahora sí lo vamos a realizar nosotros en nuestro libro. En la página 68, escojamos tres crayones. Tres crayones de sus colores favoritos. Entonces, con nuestros tres colores, vamos a repasar la M mayúscula y la M minúscula, ¿de acuerdo? ¿Y qué me pasó en la N? Muy bien. Muy bien. Muy bien, los felicito. Otra vez. ¡No! ¡Sí! De tres colores, la M mayúscula y la M minúscula. El nombre de esta letra es M, pero cuando nosotros la leemos, tiene un sonido diferente. Y el sonido es mmm. Repitamos todos mmm. Como cuando saboreamos algo que nos gusta y decimos mmm, ¡qué rico! Todos mmm. Este es el sonido de la M, mmm, ¿de acuerdo? Las vocales, su sonido es igual a su nombre, pero ya estas letras, que se llaman consonantes, ya tienen un nombre diferente al sonido. A ver, todos volvamos a decir, ¿cuál era su nombre? Su nombre es... M. ¿Y cuál es su sonido? M. Ese es su nombre. ¿Y el sonido cuál era? Mmm. Mmm. Muy bien. Su nombre es M y su sonido es mmm. La letra M, mayúscula, y nuestras amigas vocales que ya conocemos. Tenemos a la A, tenemos la E, la I, la O y la U. Hoy vamos a aprender a unirlas para formar sílabas. Vamos a unir la M con la A, la M con la E, la M, la I, la M, la O y la M y la U. Ahorita únicamente vamos a observar la pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a poner mucha atención a lo que estamos viendo en la pantalla. Ahora, si yo uno la M y la U, entonces tengo que escribir primero la M y la U y recordemos que como el sonido de la M es mmm, entonces cuando suena junto con la U va a sonar mu. A ver, todos repitan mu. Ahora, si yo uno la M y la A, ¿cómo sonaría? Má. Má. Muy bien, entonces sonaría ma. Muy bien, ma. Ahora, hagamos el sonido de la M y la O. M, 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 O, Mó. 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 Ahora, el sonido de la M con la vocal E suenan me. Vamos a ver me. M, 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 M. Luego, tenemos la última que sería la M y la I. El sonido de mmm, I sería mi. M, 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 M. Solo que acá ya no están en orden de A, E, I, O, U. Ahora, observemos que tenemos la M y la I suenan mi. Luego, tenemos la M y la A, I suenan ma. La M y la U suenan mu. Muy bien. La M y la E, ¿cómo suenan? La M y la E. Me, muy bien. Y por último, la M y la O suenan. Mo. Muy bien. Excelente. Ahora, escojamos un crayón para estos objetos. Y vamos a ver. Maleta, inicia con la M, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, le hacemos un círculo a maleta. Hacemos un círculo a la maleta. Y aquí inicia con la M. Ahora, tenemos una mesa. Mesa, inicia con la M, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, le hacemos un círculo a la mesa. Sí. Ahora, tenemos unas maracas. Unas maracas. Maracas, empieza con la M, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, hagámosle un círculo a las maracas. Luego, tenemos una mano. Mano, inicia con M, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Le hacemos un círculo a la mano. Ahora, tenemos un helado. ¿Helado empieza con la M, sí o no? No. Helado no tiene el sonido de mmm al inicio. Helado no empieza con la M. Muy bien. Y por último, mariposa. Mariposa empieza con la M, ¿sí o no? Sí, muy bien. Entonces, le hacemos un círculo a la mariposa. Ya tenemos maleta, mesa, maracas, mano y mariposa. Podemos escuchar que todas tienen al inicio el sonido de mmm. Tengo la primer palabra que ustedes tienen en su libro. La leemos todos juntos. A ver, si yo uno, la M y la I suenan mi, y luego la M y la I nuevamente, otra vez mi. Entonces, esta palabra dice, mi, mi. Muy bien, excelente. La primer palabra dice mi, mi. Muy bien. Ahora, veamos la siguiente, la de abajo. Tengo qué vocal acá. E. Y luego la M y la A. Ema. Muy bien. Ema. Excelente. Luego, veamos la de abajo. Tenemos la M, la A, y luego la M y la I. Entonces, es ma, mi. Muy bien. Mami. Muy bien, chicos. Los felicito. Veamos la siguiente. Es la vocal A. Y luego, mo. Amo. Amo. Muy bien. Excelente. Ahora, veamos la de arriba, que es la primera de arriba. Y acá dice, a, y luego ma. ¿Cómo dice? Muy bien. Ama. Muy bien, excelente. Veamos, la otra es, la M y la I. Mimo. Muy bien, mi. Y luego, M y la O. Mo. Mimo. Muy bien. Veamos la siguiente. Es la M y la E, y la M y la E. Muy bien, meme. Y la última. Meme. La M y la A. Y la M y la A. Dicen. Mamá. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien, mis amores. No olviden estar practicando las letras, las palabras que tienen en su libro. Como, Mimo. Mami. Mami. Ema. Meme. Ama. Mamá. Y amo. ¿De acuerdo? Tenemos que estar practicando para que nuestra lectura se facilite poco a poco. ¿De acuerdo? También, mis amores, me mandan foto de la página que realizamos. Y nos vemos mañana. Adiós.